Hola amigos de saludpanamá.com, nos encontramos en la noche de hoy, una noche maravillosa, en la noche del lanzamiento de Medical Bank S.A. para la República de Panamá. Al lado mío tengo al Dr. Terrientes, el doctor es el Ministro de Salud de la República. Doctor, cuéntanos para las cámaras de saludpanamá.com, ¿qué le ha parecido el evento? El evento maravilloso de Medical Bank, formado por profesionales panameños de la salud, que tienen una misión de presentar al mundo la calidad de médicos que tenemos aquí en Panamá, la calidad de medicina que se hace y motivar a la formación de turismo médico, que va a ser de gran importancia para el país, tanto que va a ejercer en la economía, es una importante labor. Y bueno, apoyarlos aquí y desearles éxitos esta noche. Muchas gracias, doctor. Ahora cuéntame un poquito sobre las expectativas que usted tiene acerca de la compañía. Bueno, la compañía va a llenar un vacío que hay en cuanto a la promoción en el extranjero de salud. Es de gran orgullo, contamos con unos médicos muy prestigiosos, amigos de la comunidad médica, y creo que el mensaje es importante, el mensaje es que Panamá tiene una calidad de medicina que va a llevar al mundo y que va a demostrar que estamos a nivel de cualquiera y vamos a competir con cualquier país en lo que es turismo médico. ...de Panamá por la relevancia que hemos podido levantar con diferentes esfuerzos durante los últimos años. Continuamos con más en el lanzamiento de Medical Pan S.A., la empresa que va a marcar un hito en la República de Panamá. Al lado mío tengo al doctor Germán Conte. Doctor, cuéntanos para las cámaras de saludpanamá.com, ¿qué le ha parecido el evento de esta noche? Un ex-evento y una muy buena iniciativa. Pensamos que se encuentra muy bien orientado en cuanto a lo que se quiere lograr y esto va a lograr catapultar a Panamá como uno de los principales países a nivel de Latinoamérica en la cual se puede ofrecer un turismo médico de calidad. Me siento muy honrado de pertenecer a este grupo en su etapa inicial. Buenas noches, doctor Jorge Martín. Muchas gracias por la entrevista que nos va a dar esta noche del lanzamiento de Medical Pan. Doctor, por favor, cuéntanos a lascámarasdesaludpanamá.com, ¿qué le ha parecido el evento? Bueno, voy a dejar al final para decir fantástico. En realidad, como parte de la atención privada de salud en este país, creo que esto es un impulso importante también de otra empresa privada que además se ha conjuntado con médicos panameños para lanzar este producto, por decirlo así, innovador. Yo creo y les auguro que van a tener éxito en todo este plan que han establecido y que nos han esbozado en esta noche y por eso confiado digo que esta noche ha sido fantástica. Doctora Mitza de Ordoñez, bienvenida a lascámarasdesaludpanamá.com. Quiero que me cuente qué le ha parecido la velada esta noche y aparte, ¿qué expectativas tiene con Medical Pan? Bueno, la velada fue bastante agradable. Se ha marcado un hito en lo que es la salud de Panamá de manera la proyección internacional que se le quiere dar. Estamos en un proceso de proyectar tanto los profesionales que tenemos aquí en Panamá y lo que podemos desarrollar y lo que podemos ofrecer al mundo. ¡Ahora! Gracias por ver el video.